Primeramente, quiero expresar la voluntad del trabajo que se realizó a las tres fuerzas políticas la anterior semana. Por intermedio, también quiero felicitar a los colegas diputados de la directiva, como también a los asambleístas de las distintas fuerzas políticas de la Cámara de Diputados, donde que ayer adoptamos la sesión a las seis de la tarde, donde que esta mañana vencemos a las cuatro y cuatro de la mañana y un poco más, casi las cinco de la mañana, donde que se aprobó la ley 144, que eso viabiliza a las elecciones judiciales. Por intermedio, también quiero saludar a la aprobación de la Cámara de Senadores, que está conduciendo las tres fuerzas políticas, en este caso, como presidente de la Cámara de Senadores, donde que también aprobaron por unanimidad. En ese contexto, creo que debemos esto tomar en cuenta, que las peticiones en distintas expresiones, distintos puntos de lugar en los bloqueos, que la petición siempre ha sido elecciones judiciales. Entonces, en ese sentido, creo que los conflictos, las especulaciones tienen que terminar acá y por intermedio tenemos que trabajar con nuestros proyectos de ley que está agendado y que está aprobado en distintas comisiones que son de carácter, que beneficia a distintos departamentos, son montos muy elevados que va a beneficiar a los distintos departamentos. Entonces, en ese contexto, quiero saludar a todos los hermanos que están presentes. Permítanme decir, ¡Que vive Norte Potosí! ¡Que vive! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!